Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola, mi nombre es Patricia Chuquiano, especialista en cine de Callao Escultura. El cine es un arte en constante desarrollo. A nivel tecnológico, desde la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière hasta el cine digital. Y a nivel narrativo, en la innovación de géneros de ficción y no ficción, trascendiendo las historias vinculadas al sueño americano hollywoodense para abordar otras con un trasfondo social mucho más potente. El día de hoy hablaremos sobre un proceso de transición en el cine que cambiaría la forma en cómo éste era concebido tanto a nivel tecnológico como narrativo. Hablaremos del cine silente, conocido por algunos como cine mudo. Analizaremos su influencia en el cine contemporáneo y también hablaremos de su transición al cine sonoro. Para hablar del periodo silente del cine, es necesario situarnos en su origen. Como hemos conversado en la sesión anterior, el cine se inaugura como espectáculo público en el año 1895 con la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Sin embargo, antes de este evento público, ya había varias iniciativas de creación de dispositivos en distintos países, de parte de inventores, aparatos de filmación y proyección, que no tuvieron la misma calidad técnica ni disfrutaron de las mismas oportunidades de éxito. En 1888, Louis Leprines, artista e inventor francés, se adelantaría a los pioneros del cine y realizaría la primera película muda de dos segundos que mostraba a dos personas caminando alrededor de Ranghai Garden. Esta se tituló La escena del jardín de Ranghai. Y poco de tiempo después, filmó su segunda película llamada El Puente de Leeds. No obstante, en la víspera de la primera demostración pública de su trabajo, desaparece misteriosamente y sus invenciones permanecen ocultas de la valoración de la sociedad fotográfica, instituciones científicas y el público en general. Luego de la presentación pública del cine, el éxito de esta invención tuvo repercusión principalmente en los países de Reino Unido y Francia. En el primero, algunos fotógrafos se reunían con el objetivo de explorar las posibilidades del nuevo medio, mientras que en Francia, el protagonismo de los Lumière perdía fuerza frente a la figura de Georges Méliès, ilusionista y cineasta francés a quien no le interesaba reproducir la realidad, sino crearla, por lo que es conocido como el primer creador de películas fantásticas como El Hombre con la Cabeza de Goma y Viaje a la Luna. De esta manera, el séptimo arte se iba expandiendo a otros lugares de Europa y próximamente llegaría a Estados Unidos. Tomemos en cuenta que estas producciones eran silentes, ya que el dispositivo cinematográfico para hacerlas no les permitía sincronizar audio, por lo que se añadían cuadros de texto para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes. Además de los títulos impresos, el lenguaje corporal, la presión facial y la sobreactuación eran imprescindibles en la puesta en escena de estas películas. Por otro lado, el único sonido presente era la música que sonaba en directo mientras se proyectaba la película. Es así que los cines contaban con una pianista o hasta con una orquesta completa. Algunas de las películas cuya realización marcó un hito en el lenguaje cinematográfico fueron La pasión de Juana de Arco de Dreyer, el acorazado Potenkin de Eisenstein, el maquinista de la general de Keaton y la quimera del oro de Chaplin, quien fue considerado la estrella de la época adorada del cine mudo y el género cómico, etapa que se da entre los años 1914 y 1930, asentándose en industria hollywoodense que se convertiría pronto en el centro del cine mundial. Las películas del cine mudo no solo fueron influyentes en su época, pues también sirvieron como referentes en el cine contemporáneo, como en El hombre que ríe con el guasón, Nosferatus con Babadut o La carreta fantasma con el resplandor. En los últimos años de la época adorada del cine mudo, empiezan a surgir debates sobre la viabilidad del sonido. El foco de atención estaba en la tecnología que se utilizaría para incorporarlo en las películas. En 1927 se exhibe la primera película de la historia del cine, que contenía escenas sonoras, el cantor de jazz de Alan Crossland. Esto generó miedo en la industria cinematográfica, los técnicos se oponían a esta novedad, los fotógrafos criticaron la falta de creatividad y fluidez en los rodajes, y los actores entraron en pánico por el temor a perder su trabajo. A pesar de este panorama, poco tiempo después, el cine sonoro iniciaría su nueva época de esplendor, lo que supuso el fin de grandes actores, cuyo desenvolvimiento sonoro no se adaptó a esta nueva etapa. A partir de ese entonces, se generaron nuevos debates sobre el lenguaje cinematográfico, entendiendo que el encuadre no era la única base para contar historias a través del cine, y que el sonido también tenía fuerza narrativa. Ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que fue la posición de Charles Chaplin respecto a la invención del cine sonoro? ¿Y por qué? Comparte tu tarea conmigo. Recuerda que puedes ver esta y otras actividades que tenemos preparadas para ti en Callao Es Cultura. Solo visita las redes sociales y plataformas del Gobierno Regional del Callao y de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias por tu visita. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. ¡Gracias!